Me llamo Fabián Carlos Tomasi, mi número de documento es 17.554.166 y soy un afectado directo de los agroquímicos durante la aplicación. Soy de Basabelbaso, Entre Ríos. Me jubilé por incapacidad ante dos juntas médicas del ANSES donde me decretaron polineuropatía tóxica severa o también para aquel que quiera buscar o goglear, como se dice, se le dice enfermedad al zapatero por aspirar los solventes. Los chicos que aspiran ese pegamento en bolsas también se le afecta el sistema periférico, que es lo que yo tengo. El sistema nervioso periférico es lo que me marcó como problema que tenía el ANSES para jubilarme. Me jubilé con un 88% de incapacidad y en dos oportunidades me ratificaron el motivo, que era la polineuropatía tóxica, que es bueno aclararlo. Era una época brava del país como hubo muchas. No tenía otra salida laboral que entrar en eso, que aparte me gustaba por el asunto de los aviones. Tengo familia de que muchos de ellos han sido pilotos de fumigador, pero entonces me interesó mucho entrar a trabajar en eso, era un trabajo muy agotador y manejábamos millones de litros de veneno por temporada sin ningún tipo de protección. Me acuerdo que mirábamos los marbetes de los venenos y veíamos cómo las químicas decían que teníamos que estar vestidos para trabajar esa sustancia. Y nos reíamos porque de las mismas empresas nos decían que nosotros íbamos a parecer astronautas y hagamos esas cosas. Vaya pues la paradoja de que yo hasta salir de la empresa no sabía que había sido intoxicado por agroquímicos. Me soltaron la mano y a partir de ese momento tuve que empezar a defenderme solo contra viento y marea porque la sociedad no está preparada para ningún tipo de problemas que el humano tenga. Es más salvaje que la propia selva. Lo digo esto por vivencia propia. Yo hace 10 años que vengo pregonando esto, empecé tratando de hacer convencer y nunca logré ese objetivo, entonces por eso yo ahora digo que no vengo a discutir con ningún ingeniero agrónomo ni con ningún científico. Lo mío es netamente culpabilidad de una política que aceptó esto como un gran negocio, una medicina de que no se hace cargo, salvando algunos nombres como los que están hoy aquí y una justicia que hace oídos sordos porque creo que todos son parte de este proceso, de este negocio. Yo tengo una frase que siempre digo que somos la sombra del éxito, un éxito sin... que es un enorme castillo muy bien armado pero que no tiene cimiento, esto se cae en cualquier momento. Creo que nos están matando lisa y llanamente somos la parte oscura que cuando las multinacionales programaron esto ya estábamos como la parte oscura de este proceso. ¿Efectos colaterales? Los efectos colaterales, efectos secundarios de los médicamentos. Nosotros venimos a ser parte de eso. Y ojo, esto lleva recién 10 años de auge, todavía no hemos empezado a ver las verdaderas consecuencias de esta devastación poblacional y del medio ambiente como la que se está causando. ¿Cómo fue un día de tu vida hoy? Qué buena pregunta. Vivo durmiendo. Yo pienso mucho y me enrosco mucho, tengo una postura casi marginal, no confío en nadie porque eso es lo que me ha demostrado la sociedad en su conjunto. La sociedad no está preparada para asimilar personas con discapacidad, sea cual fuese de la que hablemos. Yo en Basabelbaso no salgo hace, no quiero mentir, pero mucho tiempo. He tenido salidas esporádicas a encuentros a los cuales me han invitado que yo asisto. No me muevo más porque económicamente me enfrascaron con una jubilación mínima y tengo que mantener mi familia que es mi madre y mi hija. Y me impide movilizarme, pero yo desearía infinitamente poder estar mucho más en este tipo de reuniones porque no tengo la suerte de que eso ocurra. Acá sanó a nadie. Somos la chola, mi perra Rodolfo el conejo, mi hija, mi madre y yo. Y nadie más. Estamos cumpliendo una prisión domiciliaria involuntaria. Yo creo que si no reaccionamos pronto, no se salva nadie. Y cuando digo nadie, digo todo. Digo al señor que está con la cámara, te digo a vos, tu familia, tus hijos. Capaz que involuntariamente uno por ser uno mismo, capaz que se la banca porque ha vivido. Pero todo se frena cuando entra en juego la vida de nuestros hijos. Creo que en muchos de los casos es lo único bueno que hemos hecho. Entonces debemos tratar de seguir intentando que la gente entienda que no es mi mal, es el mal de todos y que no hace distinción. Es una manera de control poblacional, hicieron de estos países, de economías emergentes, de necesidad de muchos recursos, un canibalismo. Para mí, y asumo lo que digo, esto es una guerra. Yo creo que no estoy, literalmente hablando, creo que si yo tuviese otra disposición de mi físico, si yo contara con mi físico, creo que no me bancaría estar sentado tratando de explicar qué es lo que me está pasando. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo mío sería mucho más, porque las preguntas que he hecho no me las han contestado. Entonces reformularía las preguntas para que alguien me las conteste como corresponde. ¿Cómo ves tu lucha en la continuidad? No, no, yo no tengo futuro. Yo vivo el día. Anoche pensaba en hoy, pero no me imagino la vuelta, porque yo no digo nada que nadie no sepa. Bueno, yo no sé cuánto me queda o cuánto no, por el estado de mi físico y por cómo sigue avanzando esto. Me quitaron la posibilidad de programar mi vida. Entonces, bienvenido sea cualquier encuentro como este que me cite, pero rápido, porque lo que yo no tengo es paciencia y menos a un tiempo. Me cortaron la vida, entonces yo voy a intentar que la gente entienda qué es lo que le va a pasar. Y que ojalá que si algún día padecen algo de esto, tengan la fuerza de investigar qué es lo que le pasó. Como la medicina nos tiene mal acostumbrados a pensar que el cáncer es algo común, que se contrae porque es común. Es así. Gracias. Gracias. Gracias.